Ardo trabajo el que les espera a todos aquellos que forman parte de los consejos distritales y que también vienen de la mano de quienes son los representantes de los partidos políticos y precisamente hablando de política yo quiero agradecer de verdad muchísimo que esté conmigo Marta Edith Moreno Valencia ella es candidata de esta coalición Sigamos Haciendo Historia para la Diputación Local por el Distrito 16 y una parte de este distrito es precisamente en el municipio de Celay yo te quiero agradecer mucho mi querida Edith que nos acompañes que estás en este cierre de campaña que tienes muchísimas actividades muchos lugares que visitar, muchos lugares que recorrer y también estés aquí con nosotros ¿Cómo estás? Muy bien, muy feliz, muy buenos días, buenos días a todos los que nos ven en este auditorio agradecerles al contrario la invitación y el espacio que nos otorgan para compartir esta mañana con ustedes yo muy contenta, ya estamos cerrando como dices este proceso de campaña y la verdad es que estoy contenta, emocionada, ya ansiosa de que llegue ese 2 de junio ya eras diputada local, ya vamos por repetir de nueva cuenta en esto ¿qué diferencia ha habido? me voy a iniciar por la campaña y después me voy a ir por lo que ya fue y por lo que esperas ¿qué diferencia ha habido en esta campaña a la de hace 3 años atrás? ¿cómo ves la política ahora? Híjoles, una diferencia total, en el 2021 nos fue muy bien, había mucho cariño ya a nuestro movimiento y yo decía que había mucha aceptación, pero lo que hoy vemos en las calles y en las colonias jamás lo había visto en Guanajuato la gente nos recibe con una emoción, con un sentimiento de amor al movimiento vamos pasando por las calles y las familias ya están saliendo en toda la calle nos paran, nos detienen para poder pedirnos una calca para su carro, una lona para saludarnos, para la foto estamos en un nivel de aceptación que jamás yo había visto hay muchísimo cariño y Zelaya está volcado con Morena y hay mucho trabajo por hacer, me queda perfectamente claro ¿cuáles serán esas banderas de llegar al Congreso? ¿cuáles serán esas banderas que no se quitará hasta lograr avances importantes en esos temas? La primera es la seguridad, el tema de seguridad que creo que es a lo que los celayenses nos surge necesitamos trabajar mucho en ese tema, ya es insostenible lo que vivimos en Zelaya todos los días el tema de las mujeres que ha sido una de las principales agendas que hemos manejado en el Congreso lo seguiremos haciendo ahora en otros rubros, en el tema económico la economía para las mujeres, el tema de los salarios vamos a trabajar también de la mano con la doctora Claudia para poder tener distintos programas que puedan beneficiar a todas las mujeres y los jóvenes también, casi ningún diputado trabaja el tema de las niñas, los niños, los adolescentes y nuestras juventudes que son tan importantes porque justo ahí es donde se ha descuidado esa parte y tenemos muchísimos problemas sociales actualmente Edith, ¿hay alguna asignatura pendiente que digas tú? Esta la tengo que seguir trabajando Pues yo creo que muchas cosas les decía yo hace poco en una entrevista que un campo muy fértil y algo que también ha preocupado mucho últimamente es el tema animalista que creo que hace mucha falta trabajar en Zelaya no hay políticas públicas, no hay programas y las instituciones como la Perrera Municipal la verdad es que no sirven de nada hay que reformar todo y vamos a trabajar mucho en ese tema que sé que es una de las principales problemáticas y que también preocupaciones que tiene la ciudadanía y me lo han dicho en muchas casas que hemos visitado Hoy hablamos, mi querida Edith, de las mujeres y es el tiempo de las mujeres históricamente hay candidatas mujeres a la presidencia de la república y que son punteras hay tres candidatas a la gubernatura en el estado de Guanajuato e insisto, hablamos de que es el tiempo de las mujeres hoy hay más candidatas a los distintos puestos de elección popular pareciera que en ocasiones es solo para cumplir esta ley del 50-50 esta ley de paridad sin embargo, las mujeres se han abierto nos hemos abierto espacios y nos los hemos ganado no nos los están otorgando no nos los estamos ganando tú lo crees así o de verdad si es solo el eslogan de decir nos toca a las mujeres ¿es eslogan o es real? No, la verdad es que es una realidad es una lucha de muchos años de muchas generaciones yo estoy muy orgullosa de muchas legisladoras que muchas han sido de izquierda que nos han llevado a esta posibilidad de hoy ocupar estos espacios que antes parecía imposible que costaba mucho trabajo creo que esa lucha tiene que continuar porque si bien hoy estamos con una paridad en el Congreso todavía quienes manejan la política siguen siendo los hombres nos sigue costando mucho trabajo lo decía yo no se trata solo de que lleguemos las mujeres sino de que en realidad cuando una mujer ocupa un curul o un espacio como funcionaria pública pueda cambiar no se pueda ir de ese espacio sin haber cambiado la vida de las mujeres lo veo con mis compañeras del PAN y del PRI que muchas veces hemos platicado fuera del Congreso o fuera de las sesiones y que me han dicho oye tu iniciativa era muy buena pero no me dejaron votar a favor me parece algo grave lo que está sucediendo ha habido muchas cosas que hemos hecho en beneficio de las mujeres, de los ciudadanos y hoy muchas mujeres que están en la bancada del PRI, del PAN pues siguen obedeciendo a sus coordinadores que son hombres y que no les han permitido pues votar a favor de iniciativas muy buenas entonces seguimos con ese freno desafortunadamente así es por eso te digo que la lucha tiene que continuar y quienes ocupan un lugar en un espacio político pues tienen realmente que velar por los intereses de todas abrir brecha abrir camino para poder avanzar en el tema legislativo entonces parece que ya está abierto pero no lo es hay que seguir trabajando pues sobre todo en muchos estados como Guanajuato creo que vamos a tener una contienda histórica donde vamos a tener por primera vez Alma Alcaraz como gobernadora de nuestro estado a Claudia Sheinbaum como presidenta de la república harán un gran papel son dos mujeres guerreras con una gran inteligencia sé que van a hacer un gran papel en su encomienda y eso cambiará la vida de todas seguramente seguramente y ¿qué viene para Edith Moreno en el cierre de esta campaña? en estos 19 días decía yo para la de cuenta regresiva ¿cómo vas a cerrar? ¿qué te falta por hacer en esta campaña política? ya seguiremos recorriendo las colonias y las comunidades ahora con muchísima más fuerza porque ya el tiempo es más corto ya vamos más del 70% que hemos visitado de nuestro distrito y seguramente en estos días les estaremos anunciando los distintos cierres que tendremos todos los candidatos de Morena haremos un cierre en conjunto será muy muy importante para nosotros y ¿qué viene? pues seguir compartiendo con ustedes invitarlos ahora a que pues no caigamos en la guerra sucia vamos a seguir trabajando en esto hay mucha compra de votos por parte de Acción Nacional entonces estaremos haciendo una campaña muy intensa para que la ciudadanía no se deje llevar por estas malas prácticas y vamos a seguir visitando los invito a que a través de mis redes sociales nos digan a dónde quieren que vayamos a dónde consideran que debemos de asistir vamos a estar ahí y vamos a tocar casa por casa de todo el distrito entre que cuidas a la bebé y este trabajo político ¿qué piensas hacer el 2 de junio? ¿ya tienes planeado cómo será tu día? el 2 de junio híjole ha sido una contienda justo me decías qué diferencia hay pues ahora soy mamá de una niña de 5 meses ha sido maratónico este proceso pero me ha gustado mucho porque mi hija también ha sido parte de nos ha acompañado a los recorridos me parece importante porque creo que es formar a tus hijos en una conciencia social mostrarles la realidad y cómo es que nosotros luchamos para poder tener un mundo mejor justo para ellos no para nuestros hijos entonces el 2 de junio pues va a ser un gran día seguramente iremos a votar muy temprano iremos en familia como se los hemos pedido a todos los ciudadanos que acudan en familia que nadie se quede en casa sin votar y después de ahí pues vamos a organizar el pachangón para celebrar nuestro triunfo así es pues te agradezco mucho mi querida Edith y pues te deseo mucho éxito muchísimas gracias te agradezco mucho repíteme nada más dónde podemos estarte siguiendo a través de las formas digitales que ya hoy también hacemos campaña o hacen campaña a través de la forma digital claro en facebook me pueden encontrar como Edith Moreno Valencia y en las demás redes sociales como Edith Moreno GTO y por último nada más recordarles domingo 2 de junio salgamos a votar por Morena en las 6 boletas electorales muchísimas gracias ella es Martediz Moreno Valencia candidata de sigamos haciendo historia la diputación local por el distrito 16 muchas gracias muchas gracias vamos a la pausa regresamos hay más expresa tu voto 18 días te separan de tu voto